nos piden ahora que apliquemos a los números que indican la cantidad de cada uno de los elementos el color de fuente azul y después a los datos de las tres últimas filas le apliquemos una trama de fondo degradado diagonal y hacia arriba vamos a ver dónde está esto vamos a nuestras cantidades que nos dicen que les apliquemos un tipo de letra de color azul o sea ya no es el relleno del fondo sino el tipo de letra el color por ejemplo este aquí un azulito no nos dicen exactamente que azul quieren pues este mismo se lo aplicamos bien y también nos dice que a las tres últimas celdas que nos indican las cantidades pues le apliquemos un relleno esto ya es una función ya más específica pues nos iremos dentro del desplegable de fuente pues aquí tenemos todas las posibilidades tenemos muchas muchas posibilidades y entre ellas pues tenemos este efecto que bueno es conocerlo que existen por lo menos por aquí que tiene unos efectos de relleno que tiene el sombreado diagonal hacia arriba por ejemplo pues este lo podemos aplicar es aplicarles esto a cada una de las celdas con los cuales nos puede dar un efecto así un poco así como de relieve bueno, vistoso bueno, estas son las herramientas que tenemos para poder utilizar y bueno, en el caso es utilizarlos siempre los que sean más adecuados para resaltar y dejar la hoja pues de una manera elegante así como por ejemplo el TOC el Partido de la Educación Gracias.